Más, venga. Hola, hola. Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Silvia y hoy vais a pasar un día conmigo. Este es el segundo vlog. Yo espero poder ir subiendo diferentes vlogs, por lo menos para poder enseñaros un poquito los proyectos que se vienen al canal. Voy a estar dos o tres días en mi pueblo. Esta zona, todo esto es montaña. Siempre que vengo y paso unos días, lo primero que hago es salir a caminar. Y luego simplemente voy a dedicar el día a preparar proyectos, proyectos para el canal. Tengo varias cosas tejidas que quiero enseñaros. Tengo cosas que van a venir. Entonces voy a enseñaros un poquito lo que son los proyectos. Creo que alguno de ellos ya lo habréis visto en el canal. Ahora mismo encima la mesa hay un montón de cosas. Yo suelo aprovechar esta zona en el ordenador para tejer. Muchas veces cuando me apetece relajarme me pongo en el ordenador y me pongo a tejer sin más. Y aprovecho para ver algún vídeo en YouTube. Entonces, bueno, yo por lo general me quedo delante del ordenador y me pongo pues como a tejer. Entonces voy a ver cómo puedo aguantar la cámara para poder enseñaros todo esto. A ver, lo que está por venir en el canal, esto ya lo visteis, que es el perrito que hicimos, bueno, el último que hicimos. Lo que quiero hacer ahora en este mes es hacer otro. Entonces, en este caso vamos a hacer el perrito salchicha, porque me habéis estado pidiendo un perrito salchicha. En este caso el que yo tengo hecho es como con la cabeza, el cuerpo, o sea, como si hubieses un perro de helado. Pero, bueno, estoy teniendo mis dudas de si en vez de hacerlo así ponerle la cabecita arriba y hacerlo como que, ¿sabes? Como este, pero siendo el perrito salchicha. Entonces, no sé deciros si lo voy a cambiar, porque si lo vemos desde aquí abajo como que el cuerpo es largo, ¿no? Entonces, no sé cómo se vería. Tengo que hacer algunas pruebas, pero esto seguro que va a ser de lo próximo que veis en el canal. Yo creo que la semana pasada seguramente estuvisteis viendo al conejito este pequeño. Y nos voy a dejar por aquí arriba el enlace y en la descripción también os lo voy a dejar apuntado. Y la verdad que son súper súper monos. Entonces, son estos dos los que hice. Este es el que grabé y este es el que había hecho de muestra. Entonces, algo que me sorprendió cuando los hice es que dependiendo de cómo apretes el punto, te puede quedar el amigurumi más grande o más pequeño. Yo en este caso, los dos los he tejido con una aguja de 2,5 milímetro y el mismo hilo. Pero este ha quedado más chiquitito y este más grande. Creo que se puede ver en la imagen, si es cierto que tampoco mucho, pero sí que se nota bastante. Entonces, si vemos los puntos como de cerca, se ve como este súper apretado y estos puntos más abiertos. Entonces, no sé, o sea, yo cuando los hice no fui consciente de que estaba tejiendo más flojo. Entonces, no sé si es que depende del día que hago más tensión un día que otro día. Realmente no lo sé. No sé si esto os ha pasado alguna vez tejiendo amigurumi iguales, que os ha quedado uno más grande que el otro. O siempre tejéis, pues tejéis siempre con la misma fuerza. Yo en este caso sí que me he quedado sorprendida porque nunca me había pasado. He tejido muchos amigurumis y nunca, nunca, nunca me había pasado. Entonces, bueno, me sorprendió. Lo dicho, el conejito lo tenéis ya en el canal. La verdad que es una monada y a mí me encanta como ya veros, es bastante pequeño. Y yo creo que después del perrito, bueno, tengo bastantes cosas. Uno es la ballenita. Quiero tejeros una ballenita, pero en rosita. Y lo que estaba ahora por hacerle es un poco el colorete. Estos días no sé muy bien por qué, pero me apetecía hacer amigurumis de mar, tipo peces o tipo medusitas, que ya os lo enseñé en el canal, que es en este caso esta, que me encantó. Y al mismo tiempo que hice la medusa, hice la ballena. Pero sí es cierto que no sé por qué, como que me quedó más grande de lo que yo esperaba. Y no me atreví a subirla, no sé, no me, no sé, no sé. No sé, entonces yo supongo que os la voy a subir, pero no sé, ya es como que le falta algo, ¿no? A la ballenita, no sé. Dejadme en comentarios qué os parece, si os gusta, si la subimos al canal, la hacemos o no la hacemos. Es de lo, también de lo próximo que vais a ver. Entonces es una vaquita, si os acordáis de la jirafa. Viene siendo un modelo parecido, sí es cierto que he modificado el cuerpo, tiene la cabeza un poquito más grande, pero viene siendo de, pues, de más o menos del estilo de la jirafa. Me hace gracia porque tiene como sus teritas aquí, porque sí es cierto que las vacas que he visto, que he visto publicadas, por lo general casi todas, no les ponen la parte de abajo. Y yo, ¿verdad? Cuando me imagino una vaca, me imagino una vaca lechera. Entonces para mí era algo básico y aquí se lo he puesto. Esto es lo que voy a estar grabando para el canal. Seguramente, aparte de esto, voy a estar haciendo otro amigurumi, no sé cuál, pero seguramente habrá alguno más este mes. Y lo que estoy haciendo son muñequitas. Tengo muchas cosas, muchas cosas entre manos. Entonces tengo ganas de que veáis otra muñeca. No sé si os acordáis de la que hicimos la última vez, era Caperucita. Al igual que hice Caperucita, hice a esta pequeñita, que es la bailarina. Es el mismo modelo que la Caperucita. Entonces bueno, aquí está Caperucita, la tenéis en el canal disponible. Abajo en la descripción estará el link o por aquí arriba también os lo voy a poner, si puedo. Y bueno, lo que os decía, las dos muñecas tienen la base del cuerpo la misma o casi idéntica. Tienen alguna variación, pero vamos, viene siendo lo mismo. Entonces lo que estoy preparando son más muñecas de este estilo, del mismo estilo, con alguna variación, pero más o menos siendo la misma. Y a ver qué opináis de esto. Entonces una de ellas sí que la quiero hacer como un kit, un kit para la tienda. Para que podáis comprar los materiales exactos para realizarla, como puede ser el kit que está de Caperucita. Mi idea es hacer algún tipo de duende, de las flores, algo así, no sé. Aún no sé exactamente cómo la voy a diseñar. Sé lo que quiero hacer, pero no tengo el diseño final. Entonces no sé qué es lo que os gustaría ver. Y la otra, quiero... seguramente va a ser una princesa. Va a ser una princesa... Tengo muchas ganas de hacer a Rapunzel, pero sí me he echado un poco para atrás por el pelo, sinceramente. Otra de las princesas que me encantan es Blanca Nieves. Entonces estoy un poco entre ellas dos. Esto lo vais a ver en el canal. Dejarme en los comentarios cuál de las dos os gustaría. O si tenéis alguna princesa preferida. Y lo que os preguntaba hace unos días, o si sois miembros de algún canal donde os ofrezcan patrones exclusivos. Porque mi idea es poder subiros algún patrón completamente exclusivo para membresía. Y esto seguramente venga este mes. Y mi idea es de ir subiendo otros tipos de amigurumis exclusivos para las personitas que estéis ahí dentro apoyándome. Pues creo que la membresía ronda, bueno, entre los 3 y los 5 euros. Más barato que un patrón. Entonces mi idea sería que todos los meses pudieseis tejer algo diferente. Aparte, por supuesto, de los vídeos que tenéis subidos en el canal y que seguiré subiendo de manera gratuita. Pero, por supuesto, en este caso cuando se lance esto, pues sí que será de gran ayuda el que os podáis entrar como miembros. Y aparte de eso, pues lógicamente tenéis los vídeos antes de que salgan publicados en el canal. Esto por un lado, entonces, esto seguramente no sé si lo voy a diseñar en cámara porque me va a llevar varios días. Entonces hoy no la voy a acabar. Igual os hago algún reel o alguna cosa así para que veáis la muñeca terminada. Por supuesto va a haber grabaciones de la que es la princesa. De momento esto es algo que lo voy a dejar, bueno, durante... voy a estar tejiendolo durante este mes. Lo que voy a estar haciendo hoy es trabajar con Lilia. No sé si os acordáis cuando empecé el canal, hace nueve, diez años ya, lo primero que... Bueno, no fue lo primero, pero de las primeras cosas que subí al canal fue a Lilia. Lilia, que la debo tener por aquí, por casa de mis padres, guardadas en algún sitio, en alguna caja seguramente. Pues Lilia fue la primera muñeca que subí al canal. No sé si alguien de hace diez años sigue por aquí. Me lo podéis dejar en los comentarios si os acordáis de Lilia. Y Lilia fue un proyecto que cogí con mucho cariño. Yo por esa época tejía amigurumis y me surgió la idea de Lilia porque... O sea, en YouTube en general o en patrones en general en esa época no... Bueno, en esa época, y creo que igualmente no se hace, existían muñecas amigurumi, pero no existían tantas. Y las muñecas que existían solo eran teje tu muñeca y ya, ¿no? Con su vestido, con su característica, con su pelo, con su ropa, pero de ahí no salía. Y surgió la idea de Lilia cuando todas, todos o todas, éramos pequeñines. Habíamos jugado con muñecas, siempre teníamos la típica muñeca como podía ser Barbie, en la que le cambiábamos de ropa cada dos por tres. Y a mí eso, cuando era pequeña, me encantaba, o sea, me encantaba tener su armario, tener su ropa. Y Lilia surgió un poquito pensando en eso, pensando en tener tu propia muñeca y poder cambiarla de ropa. Y qué mejor, ¿no? Que tener tu amigurumi y tu muñeca con diferentes estilos de ropa. Y Lilia durante años estuvo formando parte del canal en la que le hice diferentes vestidos, diferentes trajes. Y sí es cierto que, bueno, me empezasteis a conocer por esto. Entonces, Lilia sí es verdad que ha quedado muy atrás, pero yo hace poquito hice la versión 2. Ella es Lilia 2.0. Bueno, mi idea es volver a retomar un poquito esto, hacerle diferente ropa. La muñeca está disponible en una promoción que tengo en la tienda. Para suscriptores podéis ir y echar un vistazo. Por supuesto, estáis invitados a suscribiros a mi newsletter y poder estar recibiendo correos míos y de paso a Lilia. Entonces, mi idea para hoy, aunque no tiene que ver con YouTube, pero sí tiene que ver lógicamente sobre mi vida actual. Mi idea es tejerle un vestido nuevo, prepararlo, hacer el patrón y poder enviaroslo a gente que me sigue por el newsletter. Y eso es lo que voy a estar haciendo, lo que vais a ver un poquito. A ver, que estoy preparando, aparte de todo lo que tengo aquí liado y que lo tengo que guardar, estoy preparando para tejer lo que es el vestido de Lilia. Entonces, me he tenido que traer las cosas del piso. Bueno, lo que estoy usando es esta bolsa, que no sé si os he hablado alguna vez de ella, pero esto es lo que estoy usando actualmente para transportar lo que son todas mis cosas cuando voy de un sitio a otro. Y la verdad que estoy encantada. Entonces, ya que estoy aquí, porque esto parece que sea pequeño, pero realmente no es pequeño. Entonces, tiene dos bolsillos. Uno que es aquí, que yo aquí lo que he hecho ha sido como ponerme cosas básicas, como todos mis crochets. Aquí me falta con el que estoy tejiendo, que lo tengo aquí dentro. Aquí me he puesto esto de los pompones, por si quiero hacer alguno. Tengo mis tijeras, tengo esto con varios alfileres. Tengo por aquí esto de los ojitos de seguridad, que por algún extraño motivo siempre los pierdo y siempre voy teniendo que estar cogiendo. Tengo barritas de silicona, si es que cabe de todo aquí. Tengo también lo que son unas tijeras. Bueno, tengo dos tijeras, de hecho. Dos tijeras que están en la tienda. La guitarra me chifla, me encanta. La tengo desde hace un montón. Tengo incluso una goma de borrar, por si necesito borrar algo. También tengo mi pintalabios, que no es un pintalabios como tal, sino que tengo agujas aquí dentro. Yo toda esta zona la uso para guardar todo lo que voy a necesitar, o creo que voy a necesitar, porque me caben muchas más cosas. Pero normalmente intento hacer limpieza, y cada vez que empiezo un proyecto intento hacer limpieza de lo que llevo dentro. Y en la zona de arriba, aparte de, os he dicho que tenía varias libretas con patrones. Esta es otra, que me subo siempre. Tengo varios patrones. Entonces, aquí dentro, sí es cierto que esta vez es un caos, porque estoy haciendo muñecas, y para hacer las muñecas necesito varias cosas. Esto fuera, el parnet fuera. No, no es parnet, no me pagan por ello. Yo, pues me guardo siempre mi bolsita de relleno, que aquí hay un montón, hay 100 gramos, aunque no parezca que están. Tengo, por supuesto, a pulpi metido dentro. A pulpi, que de hecho lo tengo de haber estado tejiendo ayer todo el día en el piso. Y lo tengo con el hilo, y con el gancho que actualmente estoy usando para las muñecas. Para quien no sepa lo que es, es un cuenco para tejer. Lo que hago es sacar por aquí la boquita del hilo, y con esto pues evito que ruede. Dentro, pues lo que uso para hacer muñecas. En este caso me traigo ojos de seguridad para ponérselo, para hacer la cabeza. Tengo alambre de todo tipo para ponerle en el cuerpo, porque dependiendo de la zona, pues le suelo poner uno u otro. Y aparte de esta super bolsa, pues aquí tengo varias cosas. Tengo una báscula. ¿Una báscula para qué? Una báscula para los patrones. Porque cuando hago un patrón, os indico siempre los gramos que tienen. Entonces uso una báscula para medir. Y como voy a estar aquí haciendo patrones, me la he guardado dentro. Entonces dentro tengo un montón de hilos. Como veis, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ovillos aquí dentro de 50 gramos. Y como veis está la bolsa vacía. Entonces aquí podría poner como 30 o 40 hilos tranquilamente. Entonces tengo estos sí sueltos, que son como restos. Y como sabía que iba a estar tejiendole un vestido, he traído este el rojo. En este caso, estos días, pues no necesito más colores. Entonces en el momento que acabo el proyecto, lo que hago es cambiar los hilos. Imaginaos que quiero hacer ahora el duende que os decía. O el hada de las flores o algo así. Lo que haría sería ponerme más colores rosas, por ejemplo para flores. Otro color carne, más verdes. Entonces iría añadiendo aquí todos los colores que necesito. O también es cierto que si he tenido en mente varios proyectos, pues suelo poner varios colores. Bueno, en este caso yo, esta es la bolsa que yo uso. En la tienda hay otros modelos, que cada cual más bonito, pero no puedo tener todos los modelos para mí. Aunque quiera, pero no puedo. Y nada, eso, que es una manera de organizar lo que son los ovillos cada vez que se teje. Pero es que yo, o sea, estoy enamorada de esto. O sea, es un antes y un después de estas dos cosas. Tanto del bol como de la bolsa. O sea, una vez pruebas a tejer con el bol, no quieres otra cosa. Y cuando pruebas a organizar tus hilos dentro de una de estas bolsas, tampoco. Porque si yo no lo uso, pero es que incluso tiene esta zona de aquí, que es para sacar los hilos. Entonces, incluso yo podría sacarme el color rojo por aquí y ya ni preocuparme. Pero yo, bueno, como llevo tantos hilos dentro, pues uso a pulpi. Y nada, voy a preparar a Lilia. Esto es lo que voy teniendo. Entonces, mi idea es muy la base. Entonces, lo que me gustaría es ir creciendo el vestido hacia abajo. Pero había pensado como ponerle algún tipo de decoración, como corazones. Entonces, esto creo que no lo he hecho en ningún patrón. Entonces, no sé muy bien exactamente cómo va a quedar. No sé si me estáis entendiendo. O sea, tengo aquí el vestido. Y lo que quiero hacer es ponerle corazones aquí en medio. O sea, hacer cambios de color. Entonces, no sé cómo va a quedar. Pero voy a ver qué es lo que sale. No sé si tenéis alguna técnica para cuando queréis hacer dibujos dentro de, por ejemplo, en algo así planito. No sé si usáis algún método o algún programa. Yo, de momento, no tengo nada. Entonces, había pensado en crearme un Excel. E intentar hacer los corazones con el Excel simulando estos puntos. Y no sé. Voy a ver. Pero bueno. Está quedando tal que así. Esta era mi idea. Al final, esto es lo que ha salido. Entonces, le he puesto unos pomponcitos. Le he hecho el vestido. Esto es lo que me refería con tejerle tal que así. Igual, la próxima vez lo que hago es hacerlo cerrando vueltas. Pero bueno. Me gusta. Sinceramente, me gusta el vestido. Esto una vez lo levante y se lo coloque bien. Quedará mirando hacia abajo. Y bueno. Esto es lo que yo he hecho. En este caso, como es una muñeca con la que tendrá diferentes vestidos. Lo que haré será ir guardándole esto. Y quien sabe, quizás en un futuro le cree un armario. Y nada. Y una vez tengo esto. Mi siguiente plan ya para terminar el día. Que no queda mucho rato. Va a ser hacerle fotos. Hacerle fotos para poder enviarla. Entonces, voy a hacerlo. Voy a preparar un poco el set. Bueno. Y así es como se ve. Una vez puesta en posición para hacerle fotos. Entonces, yo lo único que voy a hacer va a ser estar haciéndole fotos. Perdón. Perdón. Que no la veis, ¿verdad? En vertical. Bueno. Pues así queda el vestido nuevo de Lilia. Este ha sido el resultado. La verdad es que esperaba que quedara un poquito peor. Puesto que el tema de hacer los corazones tejidos. Bueno. No es tan fácil. Seguramente la próxima vez lo que haga es cerrar las vueltas. Pero bueno. En todo caso. Así es como se ve. Y yo ya después de la reunión. Voy a terminar. Voy a terminar mi día. Mañana voy a seguir tejiendo las dos muñecas que tengo. Dejarme saber en los comentarios si os gustaría una muñeca duende. O una muñeca de las flores. O una princesa. Y dejarme saber qué tipo de amigurumi os gustaría tejer. Espero que hayáis disfrutado del día conmigo. Nosotros nos vemos la próxima semana con un nuevo amigurumi. Con un nuevo tutorial de amigurumi. Y dicho esto. Nos vemos muy muy pronto. Chao. Chao.